Es un poco más de las doce, ya no estoy llorando Porque un día, porque un día llegó Jesús Y me dio lo que me hacía falta, poder y unción Porque donde hay unción, las cadenas se rompen El yugo se pudrirá, a causa de la unción Y aunque yo, obtenía todo Lo más importante, es cantar, pero cantar con unción Ahora estoy sintiendo, poder y unción Siento el fuego que me quema, siento el poder Yo siento la unción Ahora yo estoy sintiendo, poder y unción Siento el fuego que me quema, con más unción que nunca No, no me hace falta nada, porque Dios me ha levantado No es el hombre quien me ha llamado Y esta unción, que ahora yo estoy sintiendo No la cambio por ningún emberejo Ni por ofensas que cambié en mi condición Porque han sido muchos, los que Dios ha bendecido Pero se han olvidado, de donde Dios los sacó Y con esta alabanza, quisiera que tú entendieras Que lo más importante, es cantar, pero cantar con unción Ahora estoy sintiendo, poder y unción Siento el fuego que me quema, siento el poder Yo siento la unción Ahora estoy sintiendo, poder y unción Siento el fuego que me quema, siento el fuego que me quema, con más unción que nunca Con más unción que nunca